Un clamor por la libertad de prensa mundial fue el llamado que hizo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Matthew Sanders. A expresar opiniones y divulgarlas libremente. Y la obligación de las autoridades a garantizar y promover esas libertades con el entendido de que no puede haber democracia sin libertad de prensa. Nuestras reuniones sirven para mantener viva la luz de la libertad, incluso para mi país, los Estados Unidos, donde enfrentamos ahora mayor tensión entre el presidente y la prensa. O en Venezuela, Honduras o Ecuador. Y en los demás países de la región. La reunión contó con la presencia del presidente del país, anfitrión, Jimmy Morales, quien prometió concluir con el sistema de protección a periodistas en el país este año. La reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque es parte de este esfuerzo de naciones por garantizar mejores condiciones para la libertad de la prensa en las Américas. Aprovecho esta oportunidad para reafirmar ante el mundo nuestro compromiso con estos derechos indispensables. Y reafirmar que hemos sido coherentes con nuestros ideales, porque la libertad de prensa nunca debe ser coartada por ningún motivo. En la reunión de la CIP se informó que este mes de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá por primera vez el asesinato de un periodista, en este caso el del colombiano Nelson Carvajal, algo que esperan que siente un precedente.